Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Segundo Libro de los Reyes, Capítulo 19 En aquellos días, Senaquerib, rey de Asiria, envió mensajeros para decir a Ezequías Díganle esto a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios en el que confías pensando que no será entregada a Jerusalén en manos del rey de Asiria Sabes bien que los reyes de Asiria han exterminado a todos los países ¿Y crees que sólo tú te vas a librar de mí? Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros Y la leyó Luego se fue al templo Y desenrollando la carta delante del Señor hizo esta oración Señor, Dios de Israel que estás sobre los querubines Tú eres el único Dios de todas las naciones del mundo Tú has hecho los cielos y la tierra Acerca, Señor, tus oídos Y escucha Abre, Señor, tus ojos Y mira, oye las palabras con que Sennacherib te ha insultado a ti, Dios vivo Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han exterminado a todas las naciones Y han entregado sus dioses Y han entregado sus dioses al fuego Porque esos no son dioses Sino objetos de madera y de piedra Hechos por hombres Y por eso han sido aniquilados Pero tú, Señor, Dios nuestro Sálvanos de su mano Para que sepan todas las naciones Que sólo tú, Señor Eres Dios Entonces el profeta Isaías Hijo de Amós Mandó decir a Ezequías Esto dice el Señor, Dios de Israel He escuchado tu oración Esta es la palabra que el Señor pronuncia Contra Sennacherib Rey de Asiria Te desprecia y se burla de ti la doncella La ciudad de Sion A tus espaldas Se ríe de ti La ciudad de Jerusalén De Jerusalén saldrá un pequeño grupo Y del monte Sion Unos sobrevivientes El celo del Señor de los ejércitos Lo cumplirá Por eso Esto dice el Señor Contra el Rey de Asiria No entrará en esta ciudad No lanzará sus flechas contra ella No se le acercará con escudos Ni levantará terraplenes frente a ella Por el camino por donde vino Se volverá No entrará en esta ciudad Palabra del Señor La protegeré y la salvaré Por ser yo quien soy Y por David mi siervo Aquella misma noche Salió el ángel del Señor E hirió a ciento ochenta y cinco mil hombres En el campamento Asirio Por la mañana Al contemplar los cadáveres Senaquerib Rey de Asiria Levantó su campamento Y regresó a Ninive Palabra de Dios Te alabamos Señor Paul ¿Quién es el que se centraría en el marco de Dios del Señor? Gracias por ver!